No sé si en algún momento, y quiero que eso me lo aclare, si en algún momento se dijo que BIO no iba a cobrar el mes de marzo, ¿eso no es así? No, no, eso no es efectivo. Siempre se ha señalado que no se cobra el servicio no prestado. Lo que puede pasar es que pese a que haya habido un consumo inferior, lo que ocurra es que en el radio domiciliario, es decir, de la reja de la casa hacia adentro, una persona pueda tener, aunque no lo perciba, algún tipo de filtración. Cuando alguien le llame significativamente la atención, que tuvo un alto consumo, que tuvo varios días, que no había servicio, primero puede ir a la oficina a pedir que si chiquese esos datos efectivamente bien tomados o no. Y segundo, se comprueba que la medición es correcta, de acuerdo al parámetro que establece la medida, que es muy objetivo, lo que tiene que hacer la verdad es poder hacer una pequeña prueba para ver si no está teniendo filtraciones. Hay una prueba muy simple que uno hace, y es que corta todas las llaves interiores de la casa, y luego se va a mirar la llave de paso, cuando está en el medidor. El medidor. Y si el medidor sigue moviéndose a conciencia de que uno ha cerrado todas las cosas, es indicar seguro de que ahí hay una rotura. Algunos sectores no sufrieron el corte de agua definitivo, a lo mejor le falló un poco la presión, pero no perdieron el agua. Ya pasó en muchos sectores. Sin embargo, esa agua, de acuerdo a que usted lo señaló también en la entrevista con nosotros, que esa agua no estaba siendo potable. Sí que cumplía con muchas, digamos, de las normas de sanidad y todo el asunto, pero que no era 100% potable, y que alrededor del 12 de marzo se supone que ahí empezó el agua a ser potable en Cañete. Lo que pasa es que, más que que no ser agotador, nosotros no pudimos entregar nada que pudiera haber sido constituido de riesgo para la población. Ya. Eso es lo que pasa. Todo lo que sea entregado como servicio está siempre primero validado con la entidad estatal que custodia estos servicios, que es que la autoridad sanitaria, perdón, la subinternación del servicio sanitario, y en segundo lugar está ayudado por la autoridad sanitaria, que es lo que se preocupa de que no haya problemas de salud pública para la población. Entonces, lo que principalmente hemos tenido es que era necesario entregar un producto que, vamos a decir, no con 100% de las terminaciones, pero en un estándar que no tiene ningún problema para la salud de las personas. Ya. De medida que iremos acopiando medios para poder hacerlo.